Muy felices de poder realizar un séptimo año consecutivo este ciclo que se llama Jazz y Blues. Este año introdujimos una innovación a pedido del Intendente Julio Zamora, en la cual las dos primeras fechas, de las cuatro fechas, las dos primeras son artistas de Tigre. Así que Tigre presente, representado por medio de sus artistas que se dedican específicamente al Jazz y al Luz. Muy contento que me hayan convocado porque siempre suelo tocar para Capital Federal o para otros municipios y por suerte me han llamado para tocar aquí en mi barrio. Así que muy feliz y contento, van a venir varios amigos, así que bien, bien. Es un lugar que deberían aprovechar las bandas locales para tocar aquí siempre. Es emblemático porque tuve siempre cercanía con Tigre, yo soy de San Fernando, pero he traído a mis hijos al colegio aquí a Tigre. He tocado en este museo en muchas oportunidades como artista, pero también como docente del Colegio de la Reconquista, así que me trae los mejores recuerdos. Como siempre, las actividades que realizamos son de entrada libre y gratuita, así que cualquier vecino que desee puede venir, estamos aquí en la Auditorio del Museo de la Reconquista. Gracias.